Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy solo les voy a traer un video donde van a estar, bueno, voy a estar explicando una partida con diferentes mazos. Este mazo que voy a traerles el día de hoy es un mazo de lobo, no, es un mazo de mofeta con koala, perdón, que creé con mi amigo Neft, mi, bueno, si no lo conocen, es otro youtuber que sube RumbleStars, es un pedazo de jugador y bueno, les mando un saludo a Neft y a todos mis seguidores, así que bueno, espero que les guste este video, son dos partidas que jugué con él, estuvimos conversando pues en chat para ver qué opciones eran mejor para acompañar al koala y la idea del mazo es muy fácil, es tirar el koala junto con el balón falso y algunas cartas para distraer al portero para que pues nuestro rival se tenga que gastar todas, todas sus cartas defensivas en el koala que aunque no lo crean es una carta muy barata y muy molesta y esto lo que nos va a ayudar es que tenemos la mofeta con más precisión, que la tenemos con más facilidad y que verdaderamente cumpla su función que es meter goles y ser un pedazo de carta como lo es la mofeta así que bueno, espero que les guste este video, nos vemos en otro video y gracias por, bueno, ya ser casi 1200 suscriptores, de verdad, muchísimas gracias por todo obviamente aquí seguiré haciendo videos con todo gusto para ustedes y nos vemos en otro video, adiós Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.